hola qué tal amigos del youtube en esta ocasión les enseñaré cómo tener internet cuando puedes cargar un operamini handler ya que lo tengan instalado lo van a ejecutar y van a poner las siguientes configuraciones lo que se en blackberry ponen esto que es signo de interrogación imserver.net.fabicom.ico.turbo marcan remove port lo palomean en proxy tipe ponen realhost y en proxy server es rockradio.com y le dan en save o guardar y eso es todo ya abriendo las páginas si las funciona y las abre más o menos bien y eso es todo espero que les haya gustado comenten punto en y suscribanse saludos y